Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, he cremelo y estamos en Rainbow Sixth, gente Acabo de llegar de las vacaciones, me he puesto A jugar una partida para calentar un poquito Y... un hacker, what the fuck Así decía por aquí Ah, que ya he perdido What the fuck, que cojones Ah, que me han metido una partida de pesada, perfecto tío Estupendo, me acuerdo de dar cuenta de esto Eh... a ver Mal ping, bad ping on top Vamos a intentar de un... no me ha dejado ni manearlo Ni un cero, ni nada, madre mía, tú andé que llegamos muy bien La verdad, pues voy a ver esta persona Que es lo que ha hecho durante toda la partida, pero creo que ha hecho absolutamente nada La verdad Ah, que son una primada, a ver Mira, pues eran... eran... What the fuck, pues eran varios, eh Como estamos viendo justamente por aquí, la verdad ¡Madre señor! ¡Madre de deus! Pues sí, la verdad es que está súper bien empezar Bueno, llegar de las vacaciones Llevar, pues eso, 7, 8, 10 días sin entrar a jugar Ni a tocar el PC Y creo que esto, ¿no? Que literalmente estaba jugando Digo, ¿qué ha pasado? Digo, si estaba aquí tranquilamente escondido haciendo de las mías Y de repente ¡pumba! Pero sí, vamos a ir a ver esto ¿Ves? Acabo de hacer una partida La que literalmente no he hecho un culo en la anterior Vamos a ver el modo repetición Gente, ha sido literalmente ponerme en el modo repetición Y ¡pum! Se ha acabado el crasero Pero bueno, no pasa nada grabado de nuevo No preocuparse, pero a ver si me funcionan las luces Está el PC un poco ahí transpuesto después de esas repeticiones Vas a ver una cosa que llevaba mucho tiempo sin ver La verdad es que he flipado bastante, ¿vale? Pero flipar de decir ¡Wow! Yo creo que no sé si lo he llegado a ver alguna vez Y sea en persona Pero igual de verlo en algún vídeo y tal Sí, ¿vale? Vamos a ver que, bueno, la persona El cheat o el cheater es este de aquí ¿Vale? Rage for win O sea, cabréate o grita por tal Y mira y sale ¡Yuhuu! ¡Qué locura tú! ¡Yuhuu! ¡Qué espectáculo! También tiene una cosa He estado viendo la repetición antes Como ya he comentado Porque se ha acabado pillado la grabación Y no se podría haber hecho nada contra este tío ¿Vale? Como veis tiene velocidad aumentada Veis a ver que no recarga Por eso es extremadamente malo Ahí falla todo ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Se hace una pequeña pausa Para configurar todo el cheat ¿Vale? Ahí ch-ch-ch-ch-ch De repente miras las balas ¿Vale? Miras, dispara Según dispara Venga A mí como veis me mata sin disparar ¿Vale? Porque es así Parece ser que el cheat te explota Porque no te pone ni marca de impacto En el cuerpo En la cabeza No, no, no te pone nada Literalmente es como si hubieras muerto de caída ¿Sabes? Como si te hubieras petado la patata ¡Pumpa! Pero, pero sí Luego por ejemplo Bandos en equipo Que es el rage for win Y el cheating ¿Vale? Mira esto Qué locura, verdad Qué locura Qué locura Impresionante Lo típico del modo de repetición Que se queda buggeado Esto no me sé muy bien ¿Por qué pasa? La verdad ¿Se puede dar un poquito más adelante? Ahora tenemos Ahora tenemos Se ha quedado buggeado Ahora sí Perfecto ¡Yuhuu! Mira cómo va volando el tron Madre mía Por total no es malo el chaval Es muy malo Es muy malo La chavala No sé qué coño será Pero es terriblemente malo Como veis Aquí hace el cheat este ¿Vale? Y fíjate ¡Ve, ve, 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 ve ¡Ay! ¡Ay! Ya está muerto ya ahí ¿What? ¿Me he caído? Estamos tolteando el suelo ¿Qué ha pasado? Saludamente Cada vez que le doy Para atrás al modo de repetición Se buggea más ¿Tú qué cojones? Pero bueno Algo que me ha superido bastante Es que de normal El típico cheat Que suele haber Es el del wallhack ¿Vale? Es decir que tú ves A través de las paredes Y bueno La persona que es cheater Ve a través de las paredes Y te dispara a través de ellas Tal y cual Pero eso en superficies rompibles Lo que no me acordaba O lo que no sabía Era que literalmente pasaba esto Que te disparaba A través de superficies No rompibles Porque todo esto Son superficies no rompibles ¿Vale? Vamos a verlo justamente aquí Mira este por ejemplo aquí Se han quedado con las formas De los cadáveres ¿Vale? Esto como está viendo Justamente para aquí Ahí hay una persona Solo que luego cae Porque está corriendo Y la mata ¿Vale? Como veis ahí Double asesina Total y completo Esta persona Este individuo Individuo Se hizo un 10-0 ¿Vale? O sea se hizo un ace en esta Un ace en la anterior Y no sé si jugó La primera ronda La verdad Pero bueno Que locura ¿No? La verdad Te digo Nada Nada mejor que venir de vacaciones Llegar de vacaciones Sin contarte esto Para calentar La verdad Está Re bárbaro Pero bueno Vamos a quedar esto por aquí Y vamos a tener una partida Así que hasta ahora No sé si antes he hecho la intro Pero mi nombre chavales Y se cremelo Y estamos en Rainbow Sheesh Gente Tengo que decir Bueno el vídeo Con el clip anterior El fragmento anterior Lo he grabado justo ahora ¿Vale? Que estaba tranquilamente Jugando Y de repente Pues tuvimos Esa página por aquí Pero tenemos aquí Bueno Un diamante Un no sé qué Y yo recién llegado de vacaciones Amigo Tened cuidado Amigo Otro hacker no O sea Partida empezada Casual cheating LOL En serio No me digas que hay otro cheater Vamos a suponer que no La verdad Vamos a esperar que no ¿Vale? Vamos a suponer que no Mientras voy a hablar un poquito De las vacaciones Que bueno He estado unos 8 Bueno 7 días 8 días por ahí fuera Estuve en Barcelona Como algunos sabéis ¿Vale? Me invitó el estudio O me invitó Ubisoft España Como tal A visitar el estudio de Ubisoft en Barcelona Y la verdad es que tengo que decir Que desde aquí Un saludo muy grande A toda la gente del estudio de Barcelona Me lo pasé super guay Me trataron bastante bien Estuve para allí Cosita de En el estudio Pues una hora y pico Haciendo entrevistas Preguntas Me estuvieron explicando Que es lo que hacía cada uno de ellos Tal y cual Y gente Tengo que decir que desde aquí O sea desde aquí ¿Vale? Tengo que decir desde mi casa ya Que Wow Que locura tío Que locura todo lo que hacen Porque Yo por ejemplo pensaba Y al igual pensará mucha gente El estudio de Barcelona Es un estudio muy importante Para el Rebus y Sitch De hecho se centran Y se dedican en Bueno se dedican no O sea Tienen bastante importancia Dentro del juego Que yo pensaba Digo bueno Igual le mandan alguna que otra skin Para que la hagan allí En el estudio de Barcelona Pero no, no, no Literalmente En el estudio de Barcelona Hacen gran parte De lo que pasa en el juego Bueno Tienen gran O sea Tienen mucho peso Sobre todo eso Yo flipé la verdad Cuando me dijeron Que tenían el 90 y pico por ciento De De las cosas De De customización O de listas de reproducciones O de modos de juego O de balance O de Yo que se O de visual Lo hacían allí en Barcelona Tío Yo Flipando Estaba flipando Tío Estaba flipando Pero bueno Pero todo Como ya sabéis Llevo 8 días sin tocar R6 Así que tampoco Puedes demasiado ¿Vale? De hecho igual me molaría Morir rápido Para ver a este tío Me mato Para ver si es otro hacker La verdad Que es una locura ¿Verdad? Vale Vale Aquí no hay nadie Vamos a tirar esto por la ventana Se ha ido fuera Perfectamente Este tío Es más raro Que nada Te lo digo Bueno A ver Raro No sé Se me viene porque ha matado Pero claro Si ya te han dicho Que era cheater En casual Y justamente Venimos de una partida De De cheater Pues ya miras tú ¿Sabes? ¿Qué es? Vale A ver 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 Madre deus He hecho super guay O sea Me pasé muy bien Ya os lo mostraré En el blog Que hice Que a ver Como cojones Lo resumo Pero Vamos a ver Que tal La verdad Porque Va a ser muy guay Estuvo muy divertido Luego nos fuimos todas a comer Lo malo Eso es algo Así un poco tal Pero bueno Nos fuimos luego Todos en el estudio A comer por ahí juntos A todos del estudio De Barcelona De Usos y tal Nos fuimos a comer juntos Pero claro No éramos como un grupo De 18 o 20 personas A ver Todos no Porque obviamente Hay mucha gente Creo que de hecho Es un grupo De unas 100 personas Allí trabajando Y nos fuimos 18 o 20 Así como Los cabezas Y más tal Los que hablaron con nosotros Los que estuvieron allí Atendiéndonos y tal Fuimos a comer Todos juntos A un restaurante Y no cabíamos Entonces pues nos pusimos En varias mesas Y nos dividimos Pero bueno Me cayeron todos muy bien O sea Con todos los que hablé Y tal Me cayeron super bien De hecho vi a Es que no me acuerdo De los nombres Soy horrible De los nombres La verdad lo siento Le da aquí un saludo Muy grande para todos ellos La verdad Me ha quedado super guay Hay una persona Que es así de Es la persona Que se encarga De hablar Cuando salen En los Invitational O cuando sale Por ejemplo Nueva temporada Es la persona Que se encarga De hablar Que siempre digo André mira Este es español Y me lo vi Digo joder Que guay En plan Soy fan tuyo Super chulo De haber visto allí Al hombre Que siempre habla En inglés Claro También tiene ese asiento Así de español Tal y cual Y que en plan Digo este es español Digo hostia Digo tú eres el de los vídeos Y se ha hecho a rey Más majos La verdad es que Todos son muy majos A ver si Pues a ver si Pillo algún tipo de contacto Con ellos La verdad Y en plan No con Ubisoft como tal Sino a lo mejor Con cada uno de ellos Para joder Pues para hablar con ellos Tal y cual Pero oye Que tal Incluso para darles el feedback Sabes Decirle Oye Pues mira Esto que ha salido nuevo Pues me ha gustado mucho Oye Pues no me ha gustado tanto La verdad Para así tener esos contactitos Que siempre son buenos La verdad Me da igual El canal Perder este tipo de partidas Vale Pues no se echaba No se echaba Nada A la verga Zamoma Pero bueno Os quería contarles un poquito Todo eso La experiencia allí Súper bien De hecho en el viaje En Barcelona Me lo parece Que me lo parece increíble La verdad Además fui con una Amiga 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 Muchos comillas Guiones y tal Aquí lo he hecho Panky verdad Vale aquí Parece ser ¿Dónde están? Para allí Vamos a ir para aquí Han invierto Acaban de abrir ese ¿Me habrá visto este tío? Yo creo que se me ha visto ¿Dónde estás? Digo me estará mirando Que si me estaba mirando Tú Así va a ser un No está por aquí Digo ya no está Digo siempre está por aquí Sí Nada está No está malo Si gente Y me hacía Tío Baja Pedazo de mierda Seca tú Pero bueno La verdad es que te lo digo Me lo pasé increíble O sea Y una lástima Que joder Me dice Son dos horas Los que estuve con ellos Y tal Joder Te lo digo Me lo pasé Se pasaron volando Tío Porque además Eso O sea Imaginad a gente Que os encanta Mucho algo ¿Vale? O sea Os encanta mucho Un juego Y que os da la oportunidad De hablar con la gente Que hace el juego ¿Sabes? Y además que hablan Vuestro idioma Y que le preguntas algo Y te responden El por qué lo hacen ¿Sabes? En plan Joder Pues es que mira Tengo esta duda Por ejemplo Algo sin primicia De lo que Hablamos en Esas entrevistas Por ejemplo ¿Por qué? El tema de las guías Estas guías Que vamos a ver Justamente por aquí ¿Vale? ¿Por qué son tan simples? ¿Vale? O sea ¿Por qué son tan Tan básicas? La guía de agencia ¿Por qué están hechas para gente Que lleva literalmente Un minuto en el juego Me estuvieron explicando Nuestra idea En resumen ¿Vale? Para vosotros Escucho un poquito En resumen Nuestra idea Es hacer guías Mucho más avanzadas Para que la gente Entra a jugar Y obviamente Se queda a jugar Y aprenda tal y cual ¿Qué ocurre? Que no podemos dedicar Muchísimo tiempo A una idea Para que luego Esa idea no guste Imagínate que ahora mismo Ellos hacen una idea De una guía de agentes Que está todo súper Explicado Tásticas avanzadas Tips y tal Y luego a la gente No le convence eso ¿Vale? Entonces es tiempo perdido Es dinero perdido Y es Es feo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hace? Empiezan con una idea simple ¿Vale? Como por ejemplo Martillo demoledor Si pulsas este botón Le pegas con el martillo Tan siempre como eso A medida que van avanzando Paso el tiempo Van aumentando todo esto ¿Vale? Por ejemplo Que si tiene 25 Tal y cual Que tiene Esta velocidad Salud Bla 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 Es decir Que van Con una idea ¿Vale? O sea Como me explicaron ellos Lo que hacen con el juego Es Que Una idea La resumen O la Minimizan A la mínima idea posible En plan Vale ¿Cuál es nuestro objetivo con esto? Enseñarnos a la gente ¿Vale? ¿Con qué podemos empezar? Con esta mínima idea De cómo utilizar cada operador O cómo se usan las habilidades De los operadores O a qué botón se hacen tal 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 ¿Vale? Otro por ejemplo ¿Por qué se descartó El cambio de knock ¿Vale? Pese a ser tan chulo Cuidado amigos Uy míralo Le he pegado Qué buen timing hemos tenido De hecho Igual está seguramente herido Joder Vaya Miradita Diría que está herido Por toda la sangre que he visto Diría que está herido Pero el cambio de knock Le pregunté directamente Oye Si el cambio de knock Fue tan bueno Y acogido tan bien Por la comunidad ¿Por qué no se hizo? Literalmente me explicaron Que Mira vamos a hacer primero esto Me cago en tu padre Disculpadme La mala puntería De esto de gente Pero bueno Sabes que llevo Es que llevo eso Una semana sin tocar un pez Otras veces Bueno Pues puedo estar jugando Y Utilizando mi PC Y entonces Pues vale Pues te lo puedo llegar a comprar Pero ahora escritamente no Vale Y también te llevo eso 7-8 días Sin tocar un PC Y la sensibilidad Ya sabéis que la tengo Super alta siempre Joder Justo a la derecha Bueno mira Así puedo ya hablar tranquilamente La verdad Vamos a ver mientras A este Que es el que es un pejorito ¿Por qué se descartó La idea principal De esa Esa no Vale Que era bastante O era inmune A muchos dispositivos Como Capcam Melus Y a zampas de helas Es decir Como si no estuvieran Y me respondieron R6 Hay que pensarlo Como Un castillo Vale En la que los defensores Hacen un puzzle Y los atacantes Tienen que resolverlo Sería muy injusto Para los defensores Que una vez que han Hecho O han construido Ese puzzle Vale En el que Obviamente se refiere A que refuerzan Ponen sus habilidades Toman una estrategia Tal y cual Imagínate que ahora Llega un personaje Como Nock Que literalmente Pasa todo ese puzzle Por alto Y digamos No es que lo resuelva Sino que literalmente Lo pasa por encima Vale Porque una cosa Es que tu resolvas Un puzzle Como por ejemplo Vale En defensa El puzzle Por ejemplo Ponemos Estos refuerzos Ponemos una batería Ponemos alambre Tal y cual Como se resuelve Ese puzzle Tiramos un thatcher Ponemos un CRM Y te abrimos Esa pared fortificada Tc Así como se resuelve Ahora Con un personaje como Nock Que literalmente sería Pasar todo ese puzzle Por encima No quedaría bien No sería nada justo Vale Porque primero piensan eso Quieren que el juego Sea realmente divertido Que el juego Sea justo Y que el juego Sea equilibrado Vale Que sí Que la idea está muy guay Que a todos nos gusta Siendo Nock Literalmente Hacer justamente eso Vale Siendo Nock De entrar al punto Y matar a todos Y wow Que no me han detectado Pero de forma defensora Bastante injusto Que yo por ejemplo Haya puesto esta trampa aquí Y sea inmune a ella O haya puesto Un Capkan aquí O haya puesto una Milusio aquí Y en plan ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Una Ela Una mina gris TTC Vale Entonces me estuvieron Explicando un poquito Todo y dije En plan Joder La verdad es que Me gustó mucho La verdad Porque nos ponemos a pensar Que ellos por ejemplo Hacen las cosas Y Y Y ahí se quedan Vale Pero no Literalmente Ellos hacen las cosas Ellos tienen su propia opinión Obviamente Les puede gustar por ejemplo El cambio que se haya hecho Yo no les puedo dibujar Tanto el cambio que se haya hecho Pero bla 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 Vale O sea me mola mucho De hecho Como dato Tienen un torneo entre ellos Entre los propios desarrolladores Que Que esta super buena la verdad Que se van turnando Para el tema de los equipos Pero si tienen un torneo propio Y ellos juegan todos los días Por ejemplo Vale O sea de hecho Tienen Si no recuerdo mal Tienen como Horas especificas Para jugar Y que Joder Que está chateando ¿Otro? En serio Bueno La verdad es que estaría muy bueno Que por ejemplo Es que me digo la partida O sea me apetece hablar con vosotros Y contar un poquito Eh Tendría que ir para grisa Pero bueno Está mi compa Si hablo un poquito con vosotros Que Que por ejemplo Con alguno de los que hablé Que por ejemplo Que eran super fans del juego También eran fans míos Que veían mis vídeos Y de hecho yo me sorprendí Porque en plan Joder En plan Veis mis vídeos Y me dijeron Joder Dice Si trabajamos en esto Y no vemos tus vídeos Como ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes? Porque Pues eso En plan Si no tenemos a ti Vamos a ver O sea si no tenemos nosotros Que somos de 0 de les del juego Quít te va a ver como tal Digo Pues también tienes la falta La verdad El 7 Y a los ping Vale Candela Pushing up Pushing up Top Hello ping Nice Draw y a los ping ¿Se puede ver? Madre mira como ha pegado Pushing up Pushing up Pushing up Nice Pushing up Pushing up Pushing up ¿Qué es esa? ¿Qué es? Iba corriendo O sea Iba disparando Pero corriendo Me he cagado Gente Tengo la mano Manolete Buen info Amigo Tengo la info Que no hay ninguna No muero Fue inmortal Es que le dije a Ubisoft Fue yo Ubisoft ¿Me podéis poner En mi partida más vida? Me dijeron Sí por supuesto Caramero Y a partir de ahora Tendré como 300.000 de vida ¿Te imaginas? No gente Pero vas en serio Ahora ya hablando en serio Muy contento La verdad Muy bien guay Con ganas de que veáis ese vlog El cual no sé cómo lo haré Porque es Joder Tengo Una hora y pico Grabado de contenido ¿What? Ah ese de dos Estaba flipando tío Un extraño Un extraño No sé Le hice muchísimas preguntas Yo no me acuerdo Todo lo que le pregunté Pero lo he hecho Muy contento Muy guay Y con la experiencia O sea Con ganas de que veáis todo De que conozcáis un poquito más Lo que hacen Porque joder Muchas veces es eso Y de hecho me ha cambiado de mucho La opinión que tenía Sobre ciertas cosas ¿Sabes? En plan Joder Pues tío Igual tampoco hay que ser tan duro Con ciertos aspectos Porque Porque no lo merecen ¿Sabes? Porque no dejan de ser personas como tal Me pican a di coño O sea En plan No sé Siempre somos demasiado Es como que Uff ¿Qué mierda esto? No sé No sé cuánto Joder Pues igual tiene una razón De ser esas cosas ¿Sabes? El por qué se ha hecho así Y tal y cual Pero bueno Nos vemos en otros videitos Con más y mejor Y poco más gente Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo